El óvalo del rostro y la mirada no pueden confundirme es hijo de ella y juega con mis hijos y podría ser otro de los míos y es hijo de ella, de aquella que yo quise tanto que fue mi amor de adolescentes, amor de chiquilines inocentes que pasa entre los quince a veinte Relóctete en tu camino, recuerdas nuestra canción Yo te dejaba estar en mis brazos y tú me amabas feliz Detén el tiempo en tus manos Pero los años se van Nada detuvo el reloj Y mi barca se hundió para siempre en el mar Su lisa es igual, igual a ella Sus dientes como perlas son los de ella Por Dios que ganas tengo de abrazarlo Besarlo y preguntarle que ha sido de ella Pasear por esa plaza grande Allí donde la conociera Decirle que guardo su medalla Mitad de lo que fue nuestra promesa Relóctete en tu camino Recuerdas nuestra canción Yo te dejaba estar en mis brazos Y tú me amabas feliz Detén el tiempo en tus manos Pero los años se van Nada detuvo el reloj Y mi barca se hundió para siempre en el mar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.